Bien, en esta nueva clase voy a enseñarles cómo desarrollar integrales por parte. Muchas veces a los alumnos les cuesta, les cuesta cómo tomar las variables adecuadas para que el ejercicio no se alargue tanto y tenga un resultado más corto, ¿no es cierto? Y extendible, que lo entiendan. Voy a escribir aquí una integral x cuadrado por coseno de x de x. Esta integral, al mirarla de forma inmediata, no tiene una solución, podríamos decir, simultánea, rápida, ¿no? Por lo tanto, esta integral hay que hacerla por parte. Hay una fórmula para desarrollar este tipo de integral. Y es la siguiente. Menos, me dice u, ¿no es cierto? Para la variable leo u por la derivada de v y por la diferencial de x, ¿no es cierto? Y esto, ¿no es cierto?, viene siendo igual a u v menos la integral de u' que es la derivada por v y eso por dx. Esa es la fórmula que se debe aplicar en este caso. Y aquí lo que tenemos que usar son variables artificiales, es decir, auxiliares, para poder desarrollar esto. Ahora, generalmente, siempre, cuando se toman las variables, se deben de tomar de manera de ir achicando los grados que tienen las variables. Y de esa manera se va a simplificar el ejercicio. En este caso, vamos a usar el u como x cuadrado, ¿no es cierto?, y ahora buscamos la diferencial de eso, que significa que tenemos que derivar. Entonces, de u viene siendo igual a 2x por dx. Luego, tenemos que tomarnos, buscar el v. Para buscar el v, entonces se coloca dv y se toma la segunda función, coseno de x, dx. Y acá hay que integrar esto. Hay que integrarlo para obtener la v solita, la v solita. Ahora, la integral de coseno de x es seno de x. Seno de x. Ahora, utilizando, ¿no es cierto?, ahora, la fórmula ideal ya que me dice u por v. Entonces, ya tengo el u, que es x cuadrado, y tengo el v. Por lo tanto, yo digo, x cuadrado por seno de x. Menos la integral, ¿no es cierto?, del u prima, que es este do x, por el v, que es seno de x, por dx. Una vez que tenemos eso, entonces seguimos, x cuadrado esto se mantiene, porque esto ya está listo, pero aquí no. Bueno, aquí tenemos que utilizar de nuevo, ¿no es cierto?, estas variables auxiliares, porque aquí llegamos nosotros de nuevo a otra integral por parte. Generalmente, en la integral, pueden aparecer dos formas de desarrollo de la integral por parte, o pueden aparecer tres, ¿de acuerdo?, o solamente se va a hacer con una sola, un solo desarrollo de la integral por parte, y el resultado va a salir igual. En este caso, en este caso, lo encontramos que tenemos, ¿no es cierto?, otra integral por parte, porque esta no es una integral inmediata, ¿ah? Entonces, utilizamos lo mismo, igual un 2x, aquí derivamos, la derivada de 2x es 2, por dx, por la diferencial, y luego el de v, viene siendo seno de x, ¿no es cierto?, de x. Y el de x, y el v, viene siendo la integral del seno de x, la integral del seno de x, es menos coseno de x, ¿vale? Entonces, como ya conocemos eso, lo colocamos acá nosotros, ¿vale? Voy a colocar esto así, este paréntesis, cuadrado el 1, ¿no es cierto?, de 2x, el v, el menos coseno de x, coseno de x, ¿de acuerdo?, y acá tenemos menos la integral, menos la integral de, de este, de 2, por el menos coseno de x, de x, ¿de acuerdo? Y esto, con paréntesis, cuadrado, ya, ahora, voy a continuar acá, para no borrar allá esto, ya lo sabemos, esto se va a mantener, por si acaso, x cuadrado, seno de x, menos, con ese menos, menos con ese menos, y de siendo más, es decir, 2x, coseno de x, y este menos, con este menos, viene siendo más, y con este menos, viene siendo menos, por lo tanto, menos acá, ¿no es cierto?, menos 2, voy a colocar acá, menos 2, por la integral, ¿no es cierto?, menos 2, por la integral, de coseno de x, de x. Ya, entonces, ahora, continuando con esto, con el desarrollo, ya tenemos que, x cuadrado, ¿no es cierto?, es igual, seno de x, seno de x, más, 2x, coseno de x, y menos 2, aquí, como ya tenemos solamente, el coseno de x, sólido, la integral del coseno de x, es seno de x, así de simple, más c, y tendríamos, ahí, listo, el desarrollo, y ahora, para ordenar esto, voy a ordenarlo, tendríamos, entonces, x cuadrado, y como tenemos, seno de x, seno de x, y tengo un 2, menos 2, por el seno de x, en este caso, más, ¿no es cierto?, 2x, coseno de x, y aquí, obvio que es más c, y ese sería el resultado final. En este caso, si ustedes se dieron cuenta, tuve que aplicar dos veces la integral por parte, porque lo requería el ejercicio, ¿no?, pero, como dije anteriormente, en algunos casos, solamente una sola forma de desarrollo de la integral por parte, y el ejercicio sea, queda en forma inmediata, solucionado, ¿no?, en este caso tuvimos que hacerlo dos, porque se presentó, dos, el desarrollo de integral por parte, esta es la forma en que debe desarrollarse una integral por parte, espero que, que le sirva, ¿no?, para los estudios que ustedes desarrollan en sus institutos o universidades.